Bueno, buenas noches. Gracias por estar aquí acompañándonos a nosotros. Este lugar lo hemos hecho con mucho gusto, mucho cariño, mucho amor para todos ustedes. Disfruten la vida y seamos felices. Les presento a mi amigo, a mi compadre, a mi socio, Cristian Sosa. Para eso es muy importante que pertenecer a esta familia que hemos hecho. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Cristian, por invitarnos. Pero falta la cerveza del pastel que suba. Andrés Medina, por favor. Ya se desocupó de aquel lado. Bienvenido al escenario, Andrés Medina. Dinos, Elmer, dinos. Ahí viene Andrés Medina. Aplausos. Ahí colóquenlo al centro de la pista, por favor. Gracias, Andrés. Grupo Ensamble, hagan una bulla. Venga el conteo, Johnny. Y ahora sí, todo el público me ayuda, conteo regresivo. Hoy decimos, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Felicidades! Marbelus, lo mejor de lo mejor. El mejor centro de espectáculos en la Ciudad de México. Doctor Navarro, número 2, 18. Alcaldía Cuauhtémoc. Marbelus, Marqui. Eres la madrina. Unas palabras para Marbelus. Muy buena música, muy buen ambiente. Y gracias por lo que me gustan. ¡Ah! A ver, yo voy a tomar un dron de esto. ¡Grupo Ensamble! Bueno, tuve el placer de estar en las estrellas vainas del hoy. Sin embargo, a raíz de este altercado, para mí fue súper importante, bueno, externar mi inconformidad con lo que pasó. Y también darle la oportunidad a parejas que sí querían y que sí estaban muy compenetradas en el reality. Por otra parte, para mí es un carpetazo que le doy al tema. Tinieblas es una gran persona. Sin embargo, a pesar de que sea una gran persona, yo no podía dejar pasar por alto lo que sucedió. Entonces, este es un mensaje muy claro para que nadie en el México en el que estamos actualmente se deje en cualquier ámbito en el que se desarrolle. Acosar, tocar, esas cosas ya no son normales. No las tenemos que normalizar y tenemos que dar un paso adelante siempre para decir nuestra inconformidad si alguien nos está acosando o violentando. Entonces, para mí, insisto, es un carpetazo. Disculpa aceptada. Y espero poder participar en el repechaje con mucha entusiasmo. Bueno, para mí esto es una experiencia inolvidable. Salí de mi zona de confort, que era el deporte. Exploré nuevas áreas. Y estoy feliz de haberlo hecho. Por otra parte, espero que en los planes a futuro esté relacionada al deporte, que es lo que me gusta, lo que me apasiona. Y un mensaje final a todas las mujeres es que no están solas. Muestra esto fue lo que pasó. Hay una sororidad impresionante a nivel nacional, a nivel internacional. No están solas. Y siempre que haya algo que no está consensuado, lo tienen que decir, tienen que alzar la voz y siempre van a estar respaldadas. Ya se acabó la normalización de violencia, de acoso. Eso ya no es la actualidad. Les mando un saludo a Bonifacio en el Ciberespacio. ¿Qué tal amigos? Soy Luis Daniel El Príncipe. Y quiero enviar un saludo bien especial para Bonifacio de Ciberespacio. Soy Luis Daniel El Príncipe, creador de la cumbre electrónica. Hermano, que sigan los éxitos. Siempre con mucho corazón para que tú sigas siendo un éxito. Gracias, Luis Daniel El Príncipe. Hola, buenas noches amigos. Soy Elmer García Durán, su amigo. Estoy feliz porque hoy, 15 de mayo, inauguramos nuestro centro de espectáculos Marvelous, que está ubicado en Doctor Navarro 218, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Aquí los espero para que vengan a disfrutar toda la noche, todos los jueves, viernes y sábados, a partir de las 8 de la noche, en donde tendremos comediantes, shows, baile y toda la diversión que quieran. Vengan, visítenos en nuestras redes sociales Marvelous. Y un cordial saludo para Bonifacio del Ciberespacio. Saludos, hermano, y que sigan los éxitos.